La motivación principal de este documental era la actualidad, un grupo que había influido, que ha influido todavía, lo sigue haciendo, directa o indirectamente, en muchísimas agrupaciones cubanas. Este grupo tenía un sonido único, este grupo se llamó Afrocuba. Con este proyecto siempre quisimos homenajear, recordar a músicos que ya no se encuentran entre nosotros, como Oscarito Valdés, Mario Luis Pino, Edirio Montero, entre otros grandes músicos que pasaron por la agrupación. Conocerán de hechos pocos a pocos conocidos, o nunca abordados en la historia del grupo, y que lo bueno es que serán contados por los propios integrantes de la agrupación. Uno de los legados que nos deja Afrocuba es que cuando se habla para arreglos de metales, acompañamientos para un contrautor, música experimental, música contemporánea, inexorablemente, tendremos que siempre remitirnos a un grupo como Afrocuba. Es digno decir que si hoy existen muchos grupos que están sonando en Cuba y que son muy reconocibles, que son muy reconocidos a nivel internacional, es porque antes existió un grupo como Afrocuba. Y queremos siempre dejar bien claro esto de que Afrocuba marcó una pauta que directamente o indirectamente muchos de estos músicos la siguieron, vivieron de su fuente, vivieron de ella, de sus arreglos, sus composiciones. Quisiera de esta forma siempre agradecer a innumerables gestiones de muchas personas que hicieron tomar un suyo este proyecto, entre ellas Zarezca Escalona, Felipe Radrigan, que con sus contactos, sus gestiones en comunicación y logística nos ayudaron mucho desde México. También quisiéramos reconocer la voz que hizo Mario Escalona, presidente del EREN, que nos ayudó mucho con los archivos de la EREN, ahí conocimos mucha música Afrocuba que había grabado. Lucy Romero en la oficina Ojalá, entre innumerables personas que siempre apoyaron, aportaron muchos elementos importantes para poder concluir y llevar a cabo este proyecto. También por supuesto a BizMusic por haber apoyado y apostado por este proyecto y llevarlo a feliz término. ¡Suscríbete al canal!